Me trajo manos en el... Oh, macho, ¿dónde estamos? No sé, estaré muy bien Yo voy para el verde y azul Entonces acá estamos todos Voy para allá, voy para allá Hay que ir para 30, hacia 30 Ah, ya me cambiaron coordenadas otra vez No, 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 esperamos aquí, pero digo hay que avanzar No, 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 denle, no, denle, lo sigo, acá lo traigo suficiente vez Acá hay otro sniper ya, ¿tienen snipers? ¿Tienen snipers? No Es que no sé qué dejar, tengo dos acá, ¿quién quiere una acá? Tengo dos Ah, yo tengo, ya Échame uno a mí, yo también Ok, ¿quién era? ¿Ya se las tiene? ¿Ya quedan ya? ¿Ya quedan ya? ¿Ya quedan más balas? ¿Las balas? Vámonos Oh, ya, tal, tal, cien por ciento ¿Ya? Vámonos Eso ya no quiero manejar Vámonos Ah, mira, hay un tropo aquí enfrente Sí Fuerte con los drops Sí Ya te las van a matar luego, luego A la derecha es una patrulla a ese nivel, ¿eh? Sí Sí Cayeron todos aquí Mmm, va a acabar cerrando por aquí, yo creo Sí Mira, ahí enfrente está otro Sí Sí Yo dejé cosas ahí Ah, es un escudo, mire Ah Hay otro enfrente, vamos por el otro Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, todos sabemos, mucha suerte Mmm... Kache Vean, una CNQ Esa, esa, esa La Kache está buena La Kache está buena La Kache está buena ¿La quieren o no? No, no, no Esta está no Si no, para agarrarla yo No sé Es perdiñar el cuerpo de drops No, mamá Va a cerrar de aquí Agarra Agarren sus medikits, ¿eh? Agarren sus medikits Nunca nos movemos de aquí, ¿ya viste? Y va a cerrar justo aquí Ajá Y hay que explodernos No sé si eso me... Me agrada o no No se quedan No se quedan ¿Escondemos los carros? Sí, sí, sí ¿Por aquí? En los árboles En los árboles Por ahí en los árboles, no sé Si podemos irnos... Había un drop en el sure Y ya no está Para que tengan cuidado Sí A ver ¿Sabes qué no nos dio? Es asco, ch... No me parece que me falta Habla por ti Habla por ti Me marca un drop en... En... En 2.40 A mí en 2.40 A mí en 2.40 ¿No es la misma? No, ya, ya lo quitaron No, ya, ya lo quitaron Salud 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 Gracias Gracias Ya tiro uno allá enfrente En 165 Me va a tirar los dos aquí adelante ¿265? Ajá ¿Avanzamos por allá? ¿Ya? Ah... Como quieran Un tepi Una troca Se bajó una troca, eh El verde Me va a tocar en el verde ¿Dos nos escondemos? Lo voy a tratar de llegar por atrás A lo de la troca Ya la avanzaron Tenemos dos amarillos de frente En 166 ¿Quieren ir? Allá fue gente, eh Y agarraron No, pero... Sí, ya... Creo que este es el único lugar en el que sirven ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten de armas? Bien No manches, va a cerrar aquí Yo digo que nos escondamos Hay que juntarnos ya, ¿no? Sí ¿Cómo andan en el jeep? Pues está ahí adelante No estamos cerca de él Por si vizan el strike o algo Ah, gente, gente, gente En E Gente en N Va para allá Atrás de ustedes Vayan subiéndose Vayan subiéndose ¡Súmanse! ¡Súmanse! ¡Dense! Tranquilo, tranquilo Les quedo otra ¿Dónde estás tú, Juan? Ni te veo... Ah, ya te vi Ahí estoy a un lado de ustedes Ahí estoy en... Estoy en Comené Ah, mi moto aquí donde estoy yo Moto, moto Ay, ya pasó de frente Ay, ya pasó de frente Agustín de atrás, eh Tiene un carro blindado Aguasuel No nos movimos en toda la partida No, déjame, voy porque ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron, ya me vieron Ya me vieron Oye, oye, oye Ya me vieron Quédense ahí ustedes Quédense ahí ustedes Migue mató a uno ¿Dónde está esa madre? Ah... Va para allá de frente ¡No! Puto Parece que... Nomás dígame, yo puedo correr Atrás de ti Puta madre Puta madre Dispárale ¿Me sigue? 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 Ahorita se los llevo a estos güeyes Acá... Acá hay gente, acá hay gente En realidad sí me siguen siguiendo Me vienen siguiendo No se muevan, no se muevan ustedes, no se muevan, no se muevan A ver si siguen al Miguel No, Miguel ya se les afrontó Y ya nos vamos a tener que mover Hay que gastar ese minuto Hay buena moto, se va para con ustedes Dos, dos motos, dos motos Dos motos Dos motos Y Miguel, vamos con ustedes Ya veo, Miguel ¡Moto, moto, 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 moto! Mira, porque... Porque la moto tiene el chingo de poder que te avienta bien lejos El Miguel se anda escondiendo y voy y le dejo, me le pongo al lado Sí, Miguel, bueno, si estás viendo que ya me traen Hay que empezar a avanzar Muchachos, ¿los vamos a juntar o no? Sí Pues ya es hora, ¿no? Ya Ya Y ya, pues mi carro ya valió madre Vayan por Miguel, yo voy atrás de ustedes, vayan por ahí Yo voy atrás de ustedes y ahorita miren uno ahí con ustedes Gente Miguel Hay una moto, va una moto, va una moto Sí Ahí voy, 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 le voy a dejar ahí Vájate, vájate Aquí enfrente había gente por allá Sí, sí, enfrente tenemos una moto Sí, ya está tirando, ya está tirando Vámonos, vámonos, quédate fuera, quédate fuera, quédate fuera No, no te metas por allá, no, no, no No te metas al círculo, no, 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 quédate fuera Fuera del círculo, pues Fuera del círculo, fuera del círculo Echo por ahí Estoy afuera del círculo No, del verde al círculo, verde no, fuera del círculo Así, sí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí está Moto Atrás Atrás Viene el carro, ahora sí, pues Espérate, espérate Así, así, así como va, así como va Está bien, está ¿Cuántos quedan? 25 gente todavía Queda mucha gente todavía, creo Es que nos déjennos, no, no aguanta, ¿cuántos? Equipos de tres Vale, listo Va a cerrar en las casas esas Hazte para atrás, hazte para atrás, hazte para atrás Ni te metas ahí, allí no te metas, no te metas ahí Ahí ya está Si tiene granada La zona, la zona Yo traigo gas Ahí sí, en las casas, ¿te puedes meter? Ahí les ha abierto gas A la izquierda, vete a la izquierda Vete a la izquierda, vete a la izquierda Espérate, espérate, que se maten, que se maten Déjenlos, no, no, déjenlos que se maten Déjenlos que se maten, déjenlos, vete a la izquierda A la casa de la izquierda hay gente En ese, en ese Tomate Joel, pon nervioso En frente creo que ya se maten Va cerrada ya enfrente Va cerrada ya enfrente, no sé En la casa que está ahí, no sé Ya a la derecha creo que ya se mataron No estoy seguro No, hay alguien todavía Ahí va uno, sí, cierto, ahí va uno Entró, entró la casa verde Sigue Aguanta, no lo prendas, no lo prendas A otro Un, dos, calla ¿Eran amigos o ya se la robó? Déjalo, 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 déjalo Está aquí enfrente, eh Sigue, en la casa uno sigue uno, en la casa sigue uno, no puede brincar, ya brincó En la casa sigue uno, mira, ya va corriendo, en la casa Ahí va para atrás a otro Ahí va enfrente todavía a otro, en ese W Ahí se van a matar ellos tres Súbete, súbete Lo tengo de espaldas, lo tengo de espaldas, de tiro Ahí viene, 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 viene de frente, no, viene subete azul, dash, 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 ¿quién va manejando? nadie, avance rapidamente azul, subete, no dejes el azul, no dejes el azul no, 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 en 195 están ¿te vas a subir o no? porque estoy ahí parado no, ya avance, aguas, estoy, aguas, estoy hay dos ahí hay el arma buena, aguas cayó, cayó ay, güey, sniper, sniper, sniper aguanta, 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 morao Miguel, es el sniper tres contra dos tres contra dos subete, Tim, subete, subete dale, dale, dale Miguel, ¿te subes? ¿te subes o no? están enfrente, no, 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 porque están enfrente, están ahí enfrente, arriba distraelos, distraelos guatem, guatem, guatem ¿dónde están? ¿dónde están? eso ya los maté vientos, oye, vientos ¿quién no me toca? murieron, maricones la tos severa, oye oye, 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 no más hasta la segunda es la ping, es la ping 3 victorias ahora lo voy a grabar a ver si no me voy a tele